¡Hola amigos! ¿Dónde estás? ¿Qué más ferro y más te visado? En este vídeo te quiero invitar a que puedas apoyar al genial torneo de leyendas que se viene este año, en septiembre del 2023, va a ser un torneo épico porque es un torneo internacional, no se ha hecho eso antes aquí van a venir los jugadores, los mejores de Bolivia, los mejores de Chile y los mejores de Perú se van a centrar en Tacna este mes de septiembre gracias a nuestro amigo Terran Malo así que eso es, no te pierdas los eventos también de recaudo para este evento y bueno, también su apoyo a todos para poder llevar esto adelante que tengamos un buen Press Pool, que los jugadores también puedan costear los viajes y demás y todo lo que implica, toda la logística que implica algo tan complejo como esto así que nada, en septiembre es este genial torneo de leyendas así que nos vemos ahí gente no se lo vayan a perder y tampoco por favor dejen de apoyar les voy a dejar en la descripción de este vídeo toda la información por ahí si gustan apoyar con el Press Pool y bueno, también para que puedan estar presentes de repente seleccionando las fechas y puedan ustedes estar y conocer a los jugadores que van a venir de los demás países es algo tremendo que está siendo tan malo y nada, nosotros desde aquí apoyándolo todo lo que se pueda que viva esta mi canal que viva esta mi canal